Y es hora de comenzar el juego Y es hora de comenzar el juego Y es hora de comenzar el juego Que comience la fiesta Y detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Y es hora de comenzar el juego Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego Y es hora de comenzar el juego Y es hora de comenzar el juego